Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, 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 dame tu cos Mamacita, mamacita, damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese bamban y grita ¡Bienvenidos a la Crip!